Desde el 2006, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas está haciendo un relevamiento de esta canasta y se conocen los números del último relevamiento. Estamos con el contador Juan Manuel Iturria, que nos cuenta un poquito cuáles son los resultados de este relevamiento que han hecho y si son parecidos a los otros relevamientos quizás un poco más oficiales o que bajan desde la línea de gobierno. Buenos días. Bueno, sí, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y del Instituto de Economía de Consejo venimos elaborando una canasta alimentaria-nutricional desde el año 2006 en la cual se miden el incremento de esta canasta conformada por 80 entre alimentos y bebidas y medimos tanto el incremento mensualmente como los incrementos interanuales que va llevando los precios en la provincia de Córdoba, ya sea en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, de Villa María y de San Francisco. ¿Qué resultados ha arrojado el último estudio que han hecho? El último estudio en la ciudad de Córdoba nos ha arrojado un incremento mensual desde diciembre del 2010 a enero del 2011 del 4,62%. En la ciudad de Río Cuarto el incremento ha sido del 5,95%, en la ciudad de Villa María del 0,32% y en la ciudad de San Francisco del 4,10%. Estamos hablando de diciembre a enero del 2011. En este estudio se contemplan productos que por ser estacionales, como el caso del limón, que nunca estuvo durante el año a 15, 16, 18 pesos y que en esta época se puede conseguir. ¿Se ha contemplado? ¿Están dentro de ese porcentaje? Porque la verdad que es un poco más alto que los datos oficiales de la inflación que hay en Argentina. Exactamente. Bueno, dentro de los ítems que se miden, se miden verduras y huevos, se mide carne, se mide panadería, se mide almacén y bebidas. Dentro de esos ítems, el ítem que más incremento ha sido verduras y huevos y arrastrado por, digamos, las consecuencias de la sequía, por eso el tema de los limones, de la zanahoria, que han tenido un fuerte incremento, eso es lo que ha llevado el indicador hacia arriba. Bien. Estos números coinciden un poquito, o ¿qué análisis? Estamos hablando de números concretos, objetivos, desde el punto de vista del análisis, ¿cómo los ven? ¿Son parecidos a los números anteriores? ¿Está aumentando un poquito? Digamos, nuestra canasta muestra una dispersión en cuanto a los valores que marca el INDEC desde fin del 2007 a la fecha. Digamos, si bien no son comparables, nuestra canasta con el índice de precios del INDEC, bueno, hay un diferencial importante de los precios. Digamos, no se puede comparar, pero la comparación es casi inevitable hacerla. Sí, sí, la gente a veces compara, pero bueno, a veces la comparación lisa y llana no tiene tanto rigor científico como para hacerla, ¿no? El INDEC en el rubro alimentos y bebidas en enero de este año ha mostrado un incremento del 0,73%, lo cual es diferente a los números que nosotros estamos teniendo en Córdoba, en San Francisco y en Río Cuarto, y si vemos en el caso de Villa María ha tenido un incremento del 0,32%, o sea, que se habla tanto de la dispersión de precios, yo creo que existe, pero no justifica totalmente la inflación, ¿no? Una más, y para cerrar, ¿se hace algún estudio para saber cómo puede ir funcionando este índice a lo largo del año, o simplemente se releva el precio del momento? No, no, se releva el precio del momento, pero en función de los valores anteriores y del arrastre que tiene el crecimiento económico, bueno, nosotros desde nuestros estudios estamos infiriendo una inflación similar a la del año anterior. ¿Fue de cuánto, de acuerdo a ustedes? Está entre el 22 y el 25% fue del año 2010, y bueno, si el gobierno sigue con una política activa de fuerte crecimiento del gasto público y el consumo de la gente sigue avanzando de la manera que lo viene haciendo, no vemos que vaya a descender. Bien, no vemos que vaya a descender, me parece un dato no menor, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entonces pueden prever para este año una inflación que puede estar entre el 20 y el 25%. Exactamente.